¡Ah, güey! ¡Deme el labio! ¡Buena, buena! ¡Ah, qué zorra sucia! ¡Ah, no mames! Espérame, espérame. Espérame. ¡Ah, no mames! ¡Te quedaste a un hit, güey! Y no te di, buena, buena. ¡No mames! Espérame, 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 espérame. ¡Hija de puta, güey, querían! Pensé que ibas a avanzar hacia adelante. ¡Buena, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¿Tú ves a cuatro mobones, no? ¿No? ¡Pisk cage cuando estés! A dos pies A cuatro patas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé, te perdí, estaba contigo ¿Qué me cago? Se me la dio bien, cabrón Los moscas como me están violando Ay, güey Me veo a tryhard No mames, ¿cómo? Güey, te puse remate, güey Y yo te veía atrás de mí, te lo juro Si eres curioso Entonces eres Jorge Digo, te veía adelante de mí, no atrás Yo te veía adelante de mí, güey Esa fue un poquito cambiadita, pero Es que ya te había visto, nomás te hice pre-fayer Esa fue... Me detenia, me detenia Ay, ahí los moscos que pican bien feo Yo estaba jugando de chill, pero bueno ¡Ah, pues! no quiero presumir pero algo dirá por qué no se me agacha güey, por qué no se me agacha el puto mono es que mi botón está, aguanta, deja configurar como borré, ah no, no me deja, olvídalo no te iba a matar pero vi que te acercaste tanto a mi que dije, si no lo hago yo, lo va a hacer él bueno, bueno pero voy a probar la otra esta la hice pero no recuerdo si era buena es que como cambié de confis no mames, bueno creo que esta es mejor de cadera no, no, no Puta Oye va riñido eh, me gusta esta mono Puta Ay la pintilla Me enseña igual son Si, queda muy bien Yo creo que me compre hoy y nos hacemos unas privadas siempre A ver Fue predica verdad amigo No pensé que ibas a salir tan Tan junto a mi No yo estoy muerto Ah no pues con razón Me mató zona Estás campeando perra No wey No 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 Puto No 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 Ay mi, bueno Esto es muy bueno, es muy bueno esta arma Ah, buena Te escuché, pero no vi donde Ya güey, no te dices ganar Pues así me mataste güey No viste la, ah no, yo voy a la Killzone No tengo compasión, güey Te estoy haciendo spawn trap, crees que tengo compasión de ti Tus kills son bien merecidos, me has matado muy bien Ay, carros Te quería hacer finish Todo te hace está buena O sea, no la siento tan ¿Sabes cuál es el pedo? Que siento que te quedas apuntando Sí Se quita, es como en el Warzone güey, se quita Qué bueno Si quitas, dejas de apuntar y disparas de cadera Sirve hasta luego más Ahí me queda apuntándote Y casi Pudiste hacerme ahí una buena Aquí Ah, ves Esa es buena Ajá, eso está bien Pero también Si disparas de cadera Mira, haz una de cadera Te voy a disparar de cadera Y tú también Ah, ves De cabeza De cadera Ah, pendejo Dale, dale Pegá otra de cadera ¡Eh! Lo mato, lo mato al perro. Cuánto nada más no me mate, estoy atrás de aquí. Se me mata el perro. Mira, esa fue de cadena. Ah, rata. Me voy a coger. Verga, ahí me quedé apuntando y por eso morí. Me maté. Oh, buena. Ese saltito para atrás me quitó su culo de mi cara. Me bugué, me bugué. Te fallé. Los game shankers. ¿Qué haces, puta? Te fallé. Tú me estás trabando el puto peón. Es que esta de cadera va muy bien. Es que tengo una vez me confío. Bastardo. Es que tienes que hacer unas buenas confío. Y adaptarte a lo que estás subiendo. Bueno, también el pop, te digo que... A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, buena, güey. Y sprintar, güey. Es el slide cancel, haz de cuenta que está también aquí. Pero no es slide cancel. Es slide y... Biren. Ay, güey. Si te hacía esa. Te la se uní en el culo. Sí, sí, sí. Es muy, muy llena. A ver. Ahorita que me mates, a ver si puedes agarrar mi arma. E intentas de cadera. Ahorita que peones, a favor. Un beso ¡Sunhoff! Ahorita que no hay nada. ¡Pero que te tengo! ¡El pideante para que me haya... ¡Susir! 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 ¿Como que no? No tengo balas, no tengo balas Me quedé sin balas No momes, me dejaste su cuchillito, no momes Si wey, porque no tenía balas A ver si me puedes matar ahora Esa no te vi wey Es que soy gótico Oh, buena ¿Cuántos? Una que se llama Scorpion No mames, ¿Va a estar la Scorpion? Si, ¿Sabes cuál es la Scorpion? Estas de cada uno de tus viejísimos, ¿no? Ay, me maté Si, va a estar la Scorpion No mames, la Scorpion La Scorpion creo que era un... Un armasa, eh ¿Dónde lo viste? Era rifle de asalto Ah, no, era un SMG O rifle de asalto Bueno, es que ves que hay unos que... Van como... Sus fusiles A la verga Por ejemplo, la... No, no, es esto un fusil de asalto Por ejemplo, la CX-9 Es un fusil Es que ves que luego había fusiles de asalto Chetados de... De los Cuts Pero es que ya me acuerdo mucho del nombre de la Scorpion Ah, no, si era un fusil, wey, creo Hoy Perro, vienes de Warzone 1 o acá? Ah, 360 Por tubo Por sus huevos No más Tu casa 3.60 ¿Sí? No Punto, Dios Me dejaste a media vida Es que está de cadera Ay, cambia de mando ¿Con otra arma o con lo mismo? ¿Qué pasa? Papá, ¿qué pasa? Que hotísimo Es una delicia la papá Oh, la Zanax Está muy lenta wey Está muy lenta, está muy lenta Si le mejoras No, esto sí Son clases que ya hayan terminado No mamá Es que la Fafari es muy fuerte Se puso para Cucu 9 No es pendejo, mi amigo Ah, vete a la verga Y tenía tu clase, güey Ah, ya tenía Estoy atrás Me quedé sin balas Por disparar y ver tu puta clase Y lo peor es que no tenía la fama No, no, mami, es que es que es un pinche loco Fui tan probado, mi loco El 21 Ay, verga Me cogieron Ah, dejó botar a mi Fafar Dice que no le importa a mi Fafar Ok, mi Fafar Es que está Fafar, mira Tiene el circulito Pero tiene aparte Su mira más rica Verga, ¿dónde estás? Por ahí, por ahí Ay, perra A ver cómo me vi Ve un traje Ve un traje Ve un pinche cucaracha de los que caen del cielo, güey Qué puto, güey Si te hubiera matado ahí, así cayendo Se hubiera visto epiquísimo y súper traje No, mami Solo te voy a dedicar la homoculosa Ha, ha, ha